Después de la conferencia de prensa nos fuimos a la zona mixta y allí logramos abordar a Luis Ramírez el hombre que estuvo lanzando juegos sin hit ni carrera durante el inicio de los primeros tres episodios del juego contra Puerto Rico nos habla de su gran faena y de cómo fue que logró dominar a Puerto Rico y lo que pasó para su salida esto fue lo que dijo Luis Ramírez Luis, ¿cuál fue la clave con la que te presentaste para este partido? los primeros cuatro episodios dominantes de este equipo de Puerto Rico Sí, la clave fue tratar de hacer la pequeña cosa, lanzar atrás, a veces no me fallé uno picheo que dio una cuanta de cerradola, pero no me salí del juego, esa fue la clave, me metí en problema y traté de mantener la calma y salí a camino ¿Considerás que el on-fire te afectó? ¿El on-fire, decisiones algunas que te afectaron? Sí, me salí un poco, pero ya después no puedo controlar eso, son cosas que pasan en el gol ¿Te casaste en el quinto episodio? No diría que me cansé, a veces el lini fue largo, a veces no recuperé tan rápido en el gol, pero obvio Uno creía que ese primer episodio iba a ser difícil para vos, pero luego enderezaste muchísimo en el segundo ¿Te pudo haber afectado eso para cerrar ese quinto episodio? A veces uno se mete un problema, hay que tratar de salir y mantener la calma ¿Pediste a Novoa para que te cachara? ¿Esa fue la razón? Sí, sí, me siento cómodo con él, me voy a cacharro Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video Recuerde suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho Darle click a la campanita de notificaciones para que usted sepa cuando está listo nuestro próximo video Darle me gusta para que lleguemos a muchas más personas Muchas gracias y hasta la próxima